bienvenidos campos genio de la master tigre de marajatro y figuras cracker senaperos nalgueros geniferos bulteros miradores de braguetas soy el profe dovio y este es un nuevo vídeo de marvel snap gracias por estar por ahí y orgullosamente les traigo el mazo más grosso de este señor ya tenemos el mazo más fuerte de sentry que hace sentry 4 10 no puede jugar en la ubicación de la derecha al revelar se agrega un vacío con menos 10 de poder a la ubicación de la derecha es este vacío que te da menos 10 a vos pero cuál es el secreto y yo siempre apretando escape gracias dios gracias por darme tanta inteligencia ya lo vamos a buscar a sentry que se hace rogar ponemos a sentry no da un boy a la derecha entonces tenemos un carnage para comerlo tenemos una viper para mandarlo de vuelta del otro lado o tenemos un montón de cosas para poder llevarlo y un montón de cosas más para poder traerlo bueno la idea es poner un sentry comerlo con carnage o meterle un viper sino otro es llenar la ubicación de la derecha con pagadita como ice man look cage scorpion y demás cosas y que no pueda estar en esa ubicación no se pueda crear la el vacío entonces tenemos 4 10 gratis no gratis pero no no tenemos el vacío hinchándonos las pelotas pero aparte de todo eso es un mazo que te abre las puertas al mismísimo infierno porque porque jugamos con el doble goblin goblin pero también tenemos scorpion y tenemos él la posibilidad de hacer los que con asma bufiéndolo con wong y si podemos meter un odin para que todo eso se haga percha sí señores es un mazo asqueroso que no me siento para nada orgulloso de poder jugar y mostrar este vídeo por eso necesito que me perdonen la vida con su like comentario suscribirse vamos a jugar con el mazo más mother fucker que subí en toda my fucking life arrancamos reino cuántico cuando fue una carta aquí establece su poder de base en dos perfecto para de hud tengo un 12 y un demonio 16 excelente excelente y miren vamos a ir directamente ya tenemos algo grosso acá porque vamos a poner una luz cage y ya vamos a arrancar con un wong hazmat y después vamos a poner el odin porque sé que me va a salir en esta bueno es un mazo que tiene muchas no tiene muchas pero tiene dos o tres estrategias tanto desde bufiarlo al enemigo como hacer el combo wong hazmat o como también meterle cosas con hop goblins con los goblins y el vacío de sentry un montón de cosas muchachos dos millones de cosas para hacer esto me pueden bromar bastante bien después del turno 4 mueve todas las cartas una ubicación a la derecha para vamos a ponerlo acá porque porque quiero dejar liberada esta zona me gusta el mazo de me gusta el mazo del enemigo es bien ahora sí que como membromo como membromo puente bifrost se mueven estas dos acá no voy a poder jugar todavía para 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 dijo el diego para 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 tengo que poder no me conviene usar sentry ahí bueno vamos a hacer así vamos ahí porque porque aún se va a pasar a la derecha y voy a poder poner unas más pero no me va a dejar meter rodín eso ya se sabe bien ahora sí puedo meter odin bueno me ayudó bastante más allá de que me reventó el demonio bien se mueve toda la derecha y se viene un combillo bastante asqueroso porque yo puedo hacer esto para y esto sí esto lo puedo hacer bien vamos a snapear y vamos a ver qué pasa es arrancamos bastante bien es como que fue fluctuando la estrategia de este mazo en la primera partida igualmente no sé si vamos a ganar bien se come un que lindo cual bueno no importa no importa vale igual vale igual polaris metemos un asma 1 2 le chantó un hobgoblins tendría que haber hecho al revés el hobgoblins después el asma y terminamos con un odin en el medio y termina siendo un mazo asma lukage por lo menos en la primera partida muchachos si quieren insultarme si quieren decirme profe no puede jugar ese mazo bueno pero también hay otra estrategia que sé que van a salir turno final así podemos terminar para el día de la fecha tenemos un odinazo se debe bufea todo se debe bufea todo de vuelta tienen menos 12 menos 12 a la izquierda y me gana la derecha muy bien le hemos ganado todos pero todos las ubicaciones 4 puntitos y seguimos recuperando con este mazo oro 43 y lo vamos a mejorar al negro cage con todo el respeto que se merece muy bien hubo listo seguimos jugando arrancamos con un ice man coloca una carta de la mano cada jugador bueno me gusta todo lo que coloque salvo asma me va a ayudar bastante porque además de es al rebelarse si entonces hay que saber cuándo jugarla muy atento a los que quieren jugar asma y comprarse un boleto directamente al mismísimo infierno del inframundo bien ice man y un jato bueno él ya sabe qué hay alrededor es si junja todo ahí por algo es bien no quiero que se destruya nada vamos a jugar un escorpión voy a jugar centri bloqueando la ubicación de la derecha si vamos a hacer eso vamos ahí bien me faltaría en el turno 5 lo voy a tener que jugar a no lo voy a poder jugar acá el turno 5 necesitaría jugarlo ahora que macana ché no voy a hacer esto es no voy a hacer el combo con con odin porque no me va a dejar ya vamos a desnapear jugamos de mon en el medio para tener seis puntos y poder destruir la carta él se ha retirado se vio venir se vio venir una caca papito steel capitán what what happened to you el hot goblin más asqueroso de la historia no me siento orgulloso de este vídeo no me siento no no mi corazón no aplaude de felicidad no tengo regocijo espiritual por subir este mazo pero bueno es una variante de tóxica para aquellos que quieren tener variante tóxica bueno dejó un menos dos viene el turno 3 puedo completar la balsa que eso es muy bueno es napearía a yondú bueno yo no me revienta odin es increíble como mi odin se sienta atraído por todos los yondú enemigos es algo increíble vamos ahí vamos a meter un asma para completar la balsa bien listo se aleja la balsa de él no voy a ver que me da que me dé algo que no sea asma ninguna carta se revelará este turno me gustó me gustó listo me lo guardo ama para después para ver si lo puedo combinar con un wong ya gano la balsa gano la balsa y meto un snap turno 4 listo le metemos un hobgoblin tenemos un doom de coste 0 ya está en apeo se retira que asco que soy 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 un asco lo más parecido un asqueroso sí mira como me reventó para para esto nota esto no está terminado esto no está para nada terminado bien para ya la tenía pensada porque en el turno 6 iba a poner un centre a la izquierda o en el medio y un viper a la derecha entonces iba a tener menos 13 acá y va a tener 10 en el medio y bueno y algo más a la izquierda 3 de 3 vamos a seguir jugando una partidaza más el mazo más tóxico no sé cómo llamar este vídeo el mazo el mejor mazo para centri me encanta me encanta el mejor mazo para centri y pongo humo es lo pongo un montón de cosas un montón de cosas puede ser un mirá que bueno listo metemos un escorpión no bajó ninguna carta yo tampoco listo vamos acá bien el reino cuántico molesta muchísimo porque te baja todo a dos no puedo jugar a goblins ahí pero puedo jugar vamos a jugar así coste 2 voy a jugar un asma y un odin vamos a ver si me toca el wong si me toca el wong no hago más nada un sentinel ya puedo en a peares ya puedo en a peares ya puedo en a pear de hud luke cage bien para vamos a hacer así turno 5 meto a asma turno 6 odin vamos a ver en dónde menos 3 ganó 3 piedritas un demon me voy a 11 es na peo otro sentinel vamos al medio me voy al medio ya es na pie bien un asma rug se debuffe a todo mirad qué lindo es el devil dinosaur bueno ahora no me queda otra que esto es seguir bufeando no tiró monger así que que puede ya tener un task un task master pero le gano igual con un task master a ver debuffe a todo de vuelta y un health carrier hemos ganado señoras y señores una vez más con el mazo de centri que no lo casi ni lo sé bueno gente gracias por estar después de estos 25 días ausente de mí para todos ustedes soy el profe wong like suscribirse comentar qué pedazo de mazo eh no estamos viendo chicos chau chau y y y y Gracias por ver el video.